Dentro de un surco abierto vigerminar un lucero de infinita soledad con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad Malaya la hacienda se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad no dio fruto el lucero se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise llorar y dentro de mi llanto quise gritar pero tan solo canto para callar Malaya la hora en que fui a cantar Malaya la hora en que fui a gritar Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el arroyo a su libertad No me llegó la hora de clarinar No me llegó la hora de clarinar De clarinar De clarinar De clarinar No me llegó la hora 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 de clarinar Gracias.